hola familias bienvenidos nuevamente a mi hogar el día de hoy quiero compartir con ustedes un vídeo de limpieza en el piso esta área del comedor y la cocina es el área con más tráfico con más basura en el piso porque ya saben mis mascotas comen y viven acá tiran mucho en el piso no tengo niños pero de todas maneras estos tips estos consejitos les van a servir y estoy así amigos súper contenta porque llevo tres semanas esperando para usar esta aspiradora no solamente aspira sino que también trapea esta se llama tineco flor 3 así es de que quédate viendo el vídeo hasta el final porque yo voy a ser muy sincera aquí con ustedes y les voy a contar si si sirve si si vale la pena si funciona lo bueno y lo malo así es de que vamos a comenzar aquí les enseño la famosa tineco flor one que todo el mundo está ordenando dice que promete mucho así que vamos a poner la prueba vamos a ver porque dice que aspira que trapea que se limpia sola que no tiene cuerda sino que es recargable y que el piso se seca rápido estas son todas las partes que trae la aspiradora la base trae un rodillo extra incluso hasta una solución para usarla en el piso mi esposo aquí me la está armando dice que es muy livianita no pesa mucho lo que haces es que designas un área donde pueda recargarla porque está en la base y ya la conectas a la luz ahí trae varios espacios para que pongas las cositas extras que trae la aspiradora y ya después entonces pones la aspiradora de cuatro a cinco horas para que se pueda recargar pero antes quería enseñarles como yo tengo el piso yo tengo mascotas pero no tengo niños y estas mascotas pues me ensucian bastante el piso pero de todas maneras yo quiero poner a prueba yo sé que cuando tienen niños a veces tiran cereal tiran de salsas aunque amigos yo tengo una aspiradora natural mi perrito sin embargo ya como está viejito pues ya casi no pero cuando estaba joven se aspiraba todo entonces puse mayonesa puse ketchup también otra salsa que es un poquitico más pegajosa para poner a prueba esta aspiradora incluso hasta puse harina y unas croqueticas del perro en las orillas para saber bien si esto funciona me encantó porque casi no pesa mucho de verdad ahora esto trae un tanquecito en la parte de abajo con su filtro que ahí es donde cae la mugre y tiene otro tanque más pequeño que ahí vamos a poner esta solución que dice que es aromatizante y que limpia las instrucciones dicen que se debe usar la cantidad solamente de la tapita porque esta es una solución concentrada la vas a poner entonces en el tanquecito tiene un huequito ya lo pones por allí y el resto lo vas a llenar hasta este rayita que dice max que es el máximo de agua que puedes poner allí puedes ponerle el agua de la llave hasta que se llene y ya lo vuelves a poner ahí en la aspiradora esto tiene como un botoncito que lo apretas y ya le hace clic y queda bien ajustado para aprenderla solamente hundes el botoncito que queda en la parte de delante de la manilla y listo amigos eso es todo super fácil me ha parecido hasta ahora pues hasta ahora me ha parecido super bien ha recogido toda la basura del piso aquí no se nota mucho amigos pero más adelante les voy a hacer una toma porque si se ve cuando uno va trapeando pero también aquí en esta parte amigos vamos a poner a prueba la orilla puse unas croqueticas en la orilla y también harina que se parece pues al polvo para saber si recoge y mira pase recogió las partes grandes pero no recogió la harina voy a pasarla de frente a ver si acaso la recoge recogió un poquitito pero no lo recogió completamente entonces traje una escoba para poder quitar esta parte cita de la orilla y poderla recoger así que más adelante les voy a mostrar todas las cositas no tan buenas que le encontré sin embargo está limpiando muy bien el piso ahora vamos a seguir con las salsas y si de verdad que recoge muy bien e incluso amigos esto tiene como un sensor mira cuando está azul está el piso más limpio pero cuando el piso está sucio el sensor se va poniendo rojo y te va avisando que el piso está sucio en esa área el numerito que ustedes ven ahí en esa pantalla es la cantidad de carga que tiene ella empieza con 99% y ya ahora pues tiene un 80% la verdad que me ha sorprendido porque solamente una herramienta para limpiar el piso guau te ahorra mucho tiempo y trabajo ahora sí les quiero mostrar aquí el piso para que ustedes vean porque en algunas tomas no se ve cómo va mojando el piso y lo va limpiando cuando va haciendo los trazos y lo bueno que cuando hay alguna algo pegado en el piso tú le dejas la aspiradora en esa área y el rodillo va dando vueltas para que así pueda ir despegando de pronto algo que se cayó y es muy pegajoso y quedó pegado al piso entonces de esta manera puedes despegarlo más fácil ablandando la mugre muchas personas me preguntan por la clase de piso que yo tengo este es porcelanato yo se lo recomiendo porque este piso es muy agradecido tú lo limpias y si dura bastante aparte de eso que aunque se te ensucie se va a ver limpio porque como es tan brillante entonces yo sí les recomiendo los pisos brillantes o el mármol también de la manera como trabaja la aspiradora es cuando la aspiradora va para adelante ella succiona cuando la aspiradora va para atrás trapea da los trazos mojados cuando ya la haces de para atrás esta aspiradora la puedes conectar al wifi y puedes bajar el app de tineco para que la puedas controlar también con el teléfono pero de igual manera la puedes usar así no tienes que conectarla al wifi ni al teléfono pero si tú eres de estas personas modernas de toda manera lo puedes hacer pero no la vayas a usar en la alfombra ahorita les voy a decir de todas maneras amigos en general le doy un 10 amigos porque si lo hice súper rápido quedó el piso limpio yo me tiré al piso a ver a chequear amigos y de verdad quedó limpio limpito de verdad que no les estoy mintiendo vale la pena que ahorren y se compren este aparatico que está excelente aquí abajo en la caja de descripción les dejo el enlace directo de amazon y también les voy a dejar un código de descuento súper fácil sabis andy pero hay tres cositas que le noté para que tú tomes en cuenta así que vean vídeo hasta el final cuando ya acaban las limpiezas el tanquecito de arriba va a quedar desocupado y el tanquecito de abajo va a quedar sucio con todas las cosas que recogió con toda la mugre pero ya tú lo tiras por el baño lo tiras en la basura limpias el tanquecito muy bien para poderlo volver a usar yo rellené el tanquecito con el agua y la solución tres veces lo que me gustó también de esta aspiradora amigos es que ella cuando la pones en la base al final ella se limpia sola tiene un botoncito que se acaba de limpiar sola y también se seca y también les recomiendo que el rodillo lo quiten lo laven y lo pongan a secar y acabamos amigos eso fue rapidito pero qué tal les ha parecido yo aquí les voy a decir la verdad porque le encontré algunas cositas negativas más que nada para que tú las tengas en cuenta primero que todo este tipo de aspiradora no tiene el tubo para succionar las orillas como ustedes ya vieron pero para eso hay solución con un swiffer con una escobita le pueden hacer así antes de empezar a funcionar con esta aspiradora lo segundo amigos para que ustedes tengan en cuenta es que esta aspiradora no es para alfombra yo la trate ahí decía que no es para alfombra pero yo por terca quería y tratarla y la pasen un poquitico en una esquina eso se me succionó así todo y se me mojó así que ni lo intenten amigos porque no no es para alfombra sino para el piso duro laminado cae o cualquier piso pero menos para alfombra y lo tercero es que dice en el manual que no se puede usar otro tipo de solución pero sin embargo ustedes saben cómo soy yo y le puse un poquito de suavizante de telas me funcionó perfecto yo me imagino que no se le pueden poner como soluciones abrasivas como cloro o como cualquier otra cosa como de griser desgrasador tampoco porque de pronto daña la máquina pero yo creo que un poquito de vinagre sí o un chorrito chiquito de suavizante de telas así que bueno ahí ustedes verán de todas maneras me pareció fantástico para el uso diario porque si limpia bien mi esposo la va a amar porque succiona súper bien y recoge cualquier tipo de basura sea grande pequeña la succiona así es amigos de que bendiciones a todos espero que te haya gustado este vídeo que sea de ayuda para ustedes porque tenemos que ser un poquito más prácticas y esto nos acorta el tiempo en la limpieza a mí me pareció genial aunque tenga que usar la otra para las alfombras o para las orillas así es de que bendiciones a todos y nos vemos en el siguiente vídeo chao